Canto hombre de piel morena El canto del barrio pobre se va acercando muy lentamente Mientras el tambor golpea la furia inmensa de su compás Y a ganar por fin toda la ciudad Es canto de venganza y es alabanza de libertad El canto melón que fue la dulce canción Que canta el amor, que tiene ilusión Fue la desesperación de un baile sensual Grito de rebelión, práctico de rencor Es la sangre morena que se despeda bailando así Baile brutal y hereje, que vibra en su frenesí Grito de rebelión, práctico de rencor Es la sangre morena que se despeda bailando así Baile brutal y hereje, que vibra en su frenesí Candón de sangre morena, temblor y pena del corazón Bandera de gente buena que solo espera Que espera su salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!